qué onda amigos cómo están el día de hoy bueno bienvenidos a un episodio más de esto que es el parloteo el podcast que esperemos que se convierta en su favorito verdad y para que se convierte en su favorito y seamos de los favoritos tienen que ayudarnos a compartir regalarnos un like algún comentario y sobre todo suscribirse suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones así es que si no estás suscrito si no lo has hecho es ahora el momento además te esperamos a ver ya bueno entonces comenzamos con este podcast del día de hoy que se trata de de cosas que nos generan un poco de nostalgia otras en lo personal a mí me gustaría que sigan existiendo otras no tanto y regresamos un poco a nuestra pequeña niñez cosas que había que nos gustaba en nuestro momento pero que ahora ya no hay porque a lo mejor dejar de ser útiles a lo mejor otras fueron reemplazadas por algo más novedoso entonces ese tipo de cosas que usábamos y que ahora ya no está como por ejemplo como por ejemplo el hablar por teléfono no sé si pero antes y no todos teníamos la facilidad de tener un teléfono en casa o un móvil porque el celular era muy caro entonces hace mucho tiempo si ibas a la tienda de tu preferencia comprabas tu tarjetita de 30 pesos telmex y te ibas a las cabines la tarjeta lava yo siempre compraba una de 30 pesos y te ibas a hablar en mi caso yo no alcanzaba recuerdo que descolgaba la bocina y no faltaba quien había pegado un pinche chicle me lo pegaba mi oreja no alcanzaba metía mi tarjetita y empezaba a marcar mi número de veras esas cabinas en las que se metía la tarjeta ya no existen ahora es que fue muy raro mira porque antes había de monedas entonces tú ibas y depositabas tu moneda del mismo telmex había de monedas de las casetas grandes y como de aluminio así de botas así pero no tú ya te fuiste muy atrás después no al tele al fax te fuiste al fax pero del público de toda su monedita y después modernizaron y usaron tarjetas entonces como dice ya tú ya habías comprado tu tarjeta y ahí traes tu saldo y cuando metiera tarjeta pues iba gastando el saldo y después ahora hay otra vez los de monedas pero ya no se usan tanto los de no sé cuánto cuesta pero hablas como 100 minutos 3 pesos por todo el día sí ¿no? sí ahí ves así ya todos bien asoleados ahí porque ya ni siquiera te cubre la cabina porque ya es pequeñita no ya nada más cubre el teléfono que es lo que querían o sea antes tenías un poquito de todavía de privilegio porque te podías meter así le metías la cabeza y ahí te podías hablar ya el sol se te apagó un poquito con eso pero ahora no ya cubre el teléfono y listo ibas a hablar o sea ibas a la tienda comprabas tu tarjeta Lada de 30 pesos tu paleta híjole se me fue el nombre vampirito vas a decir no te la quedan dos sí pero ay no la vampirito no eran dos era una cuadrada que te pintaba la boca morada y traía un vampirito el empaque era moradito ah sí había una que eran dos paletitas juntas era la más barata creo que era más barata hasta que el lapicito la separabas te ibas a tu cabina tu paletita ah ya la otra sí y ya hablamos por teléfono bueno yo nunca fui por una paleta yo iba a hablar por teléfono y me regresaba no sé pero yo decía por si ibas a aventarte tus 30 pesos de corrido pues ya pero aparte te acuerdas que te marcaba ahí cuánto ibas gastando es lo que te iba a decir o sea no te acababas una paleta con esos 30 pesos porque el minuto costaba como dos porque te acababas primero los 30 pesos que la paleta el minuto costaba como dos cincuenta entonces esa tarjeta te alcanzaba como para qué será entonces 12 minutos la verdad no recuerdo cuánto costaba pero mi mamá siempre nos daba a mi hermana y a mí una de 30 pesos por si algo llegaba a pasar es que era como de emergencia tú te la ibas a gastar ahí en hablar a la comadre en esos de llame ya si en 10 minutos aprovecha la promoción yo corría ¿no? sí pero bueno no yo a esas sí ya no las recordaba pero sí tienes razón esas tarjetas ¿sabes otra cosa que me acordé que había? fichas para maquinita no sé si alguien de los que nos están escuchando tenían esas fichas para maquinita porque antes tú ibas no no eran planitas eran como en forma de Z bueno no ni de Z porque la rayita la cajita que tenía era así luego un piquito para acá luego bajaba así un piquito para otro lado y bajaba otro pedazo entonces tenías que buscarle la forma a la ficha y te la echabas a la maquinita supongo que esas como muescas que habían era para que no las duplicaras y no las fueras a hacer a otro lado que te saliera más caro hacer la ficha que comprarla porque pues costaban un peso, cincuenta centavos antes esas fichas pero yo me llegué a traer todavía en una cajita que tengo ahí de recuerdos tengo una de esas ah y el baúl de los recuerdos ajá el baúl de los recuerdos tengo una ficha de maquinita que uff quien sabe de donde me la traje pero así luego ya modernizaran y sacaron unas como llavecitas ah mira no no la verdad no sabía no en bananas había esas fichas y luego había llavecitas unas llavecitas así que metías como una tipo memoria o SD ah sí sí es cierto las cargabas o sea tú pedías cuánto querías de saldo y ya la metías esas eran muy populares en Showtime esas es como llavecitas y ahora pues ya son las tarjetas sí sí es cierto ahorita que dices de las maquinitas yo recuerdo mucho y algo que yo era muy fan era comprar mi refresco en bolsita y en las maquinitas o sea comprabas tu refresco y el de la tienda pues tenía su rollo de bolsas te destapaba tu refresco yo compraba el victoria rojo de grosería sí y lo echaba en la bolsita en mi bocote y ahí estaba esperando mi turno prácticamente no sabía no era buena en las maquinitas pero me encantaba estar en la bola con mi refresco de bolsita o sea yo no hacía nada perdías y ya ajá sí prácticamente iba a regalar mi peso pero me echaba en mi refresco y es que en esas maquinitas por ejemplo hacías podías ir a como un lugar de recreación de reunión más bien para todos porque yo me acuerdo de que ibas y ponías tu peso o tu ficha ahí y todas las fichas eran iguales pero tú sabías cuál era la tuya o sea tú tenías que saber cuál era la tuya y podías irte para allá a comprar churros porque siempre vendían churros y regresabas y sabías que si ya había avanzado otro y tú sabías cuál era tu ficha y nadie se metía y nadie te decía no ese era mi turno o algo así eran andallas pero no tanto hasta eso que respetaban la gente antes de las maquinitas tu turno era tu turno y ahí estaba tu moneda, tu peso, tu ficha, lo que sea y esas las respetaban pasar a lo que pasara oye pero era súper padre ¿no? porque ahí te hacías gánster te aprendías las mates bien rápido, las tablas porque se juntaban la mayoría ¿no? de la colonia o la calle y te acuerdas que vendían unos cigarritos y yo me acuerdo mucho de... de marihuana no, de dulce, o sea de dulce macizo y los chiquillos todos fascinados ¿no? así con nuestro cigarrito de dulce chupando su dulce que a ver si me imitaba hacer un cigarro y no faltaba uno que otro con el pirulí que yo se le había pegado así en la boca y todos con el cigarro ¿no? a mí eso estaba padre sí, ahora ya no está, ya no está, ¿qué otra cosa son de las que ya no están? de las que ya no están, las lechuguillas las lechuguillas, yo comproba mucho la lechuguilla y el tampico congelado el tampico lo vendían como tipo lechuguilla, bueno eso lo vendían ahí en mi escuela la verdad, el maestro de educación física había hecho su negocio lo vieron, sí, y él vendía... no ganaba suficiente como maestro y costaba 2.50, amigo, costaba 2.50 el tampico es que era más sabroso que la lechuguilla mi mamá me daba 20 pesos y compraba yo siempre guardaba mis 2.50 el tampico y mis 2 pesos de mi pasaje para el camión pues sí, 2 pesos imagínate, estamos hablando de hace como 40 años costaba 2 pesos el camión cuando yo en la primaria, sí y te lo digo que sí, no bueno, pues la lechuguilla todavía existe pero ya no son tan comerciales pero el tampico ya no lo venden en la presentación que yo lo compraba ah bueno, probablemente eso sí te puedo asegurar, te puedo decir o dar el beneficio de la duda ¿sabes qué otra cosa había en los supermercados? unos carritos mini carritos chiquitos que había de supermercado yo recuerdo que en el ahorrera que había en Constituyentes antes no era bodega ahorrera antes era ahorrera pero no existen y estaba así, así chiquitos no, ya no claro que sí sí y estaban en Gigante tampoco existe estaban en Gigante tampoco existe ya ese supermercado sí, ya no existe ¿qué otra cosa ya no existe? este el puesto de revistas ya no hay muchos yo me suscribí en algún momento a la revista eres niños no sé si sigue existiendo y me suscribí desde una cabina fui con mi mamá y nos suscribimos desde una cabina sí o por ejemplo ya no existen ese tipo de clubs digámoslo así como ay el Blockbuster que sí obviamente eso ya pasó a la historia o sea sí Blockbuster ya fue yo te extraño Blockbuster yo no porque ni iba ay yo sí y me encantaba porque mi mamá decía escojan entonces estaban así como por secciones y yo me iba siempre así como al área de niños y estaba muy padre ahí podías comprar palomitas ¿te vendían palomitas? ¿cuál fuera un cine? este no pero yo recuerdo que las compraba para hacer en mi casa y rentabas tus películas y tus VHS es lo que rentábamos nosotros sí el VHS el VHS bueno yo fui también cuando había DVDs o sea no nada más fui yo en VHS pero yo no iba a esos yo iba a los que estaban así en las calles al videoclub de la colonia ajá había uno que se llamaba videocentro en tu colonia que era así como un triangulito ah sí y de colores y se llamaba videocentro también era muy famoso era más famoso el blockbuster y después de ahí el videocentro en el blockbuster era caro porque tenías que hacer una suscripción y luego a veces tenías que pagar otra cosa y si no lo ibas a dejar el día que te tocaba tenías que pagar un recargo y en fin yo prefería ir ahí a esos de los videocentros o videoclubs que había varios por mi casa había un señor que tenía un videoclub y ya iba así ahí por ejemplo ahora en Netflix ya puedes ver una reseña puedes ver una reseña y antes puedes ver así como que antes tenías que leerlo sí tenías que voltear la caja y a ver qué decía y si no es que el que la había rentado antes la había mojado y ya se veía todo feo la impresión y así como todo balado hecha chicharro sí ya no se veía tan padre ¿sabes? otra cosa así también así yo extraño mucho 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 el club del tigretoño sí de hecho ese es el que te iba a decir el club del tigretoño pero ya ni el tigretoño existe sí ahora lo extraño más extrañamos su club y extrañamos al tigretoño sí ese club del tigretoño yo fui miembro del club del tigretoño miembro honorario del club del tigretoño oye pero sí te llegaban regalitos sí sí porque para los que no sepan el club del tigretoño era que de las cajas de cereal de Kellogg's tú recortabas la parte del código de barras y ahí traía una cantidad de puntos dependiendo del tamaño del empaque el chiquito a lo mejor valía un punto ya ves que te vendían unas cajitas así chiquititas sí personales que ahora creo que son bolsas ya no las venden en cajita o sí ah no, no sé bueno antes estas que eran bolsas que ahora es el empaque individual era así chiquito una cajita y ya tú recortabas ese y era un punto por decir algo ¿no? y una más grandecita valía dos y así y hasta la más grande valía seis entonces te metías te enviaban un catálogo porque no había internet así como que tan fácil y tan popular entonces te metías te daban perdón ¿pero no ibas al correo? o sea ¿no tenías que ir al correo a mandar tus puntos? o sea no sí sí y no pero vamos por paso ok sí, perdón primero te llegaba la suscripción porque tú ibas tenías que ir al correo meter tu carta y con ciertos puntos te hacías miembro pasaba como un mes y después llegaba una credencial que era el Club del Tigre Toño y en esa credencial te venía un folleto en el que venían muchas cosas que tú podías pedir de ahí tú decías yo quiero no sé la gorra entonces juntabas tus puntos para enviar la gorra y tú le ponías ahí en una carta que querías la gorra recortabas ese pedazo del folleto y tú enviabas tus puntos junto con la fotografía del artículo que querías y pasaba un mes que llegaba allá y otro mes que llegaba a tu carta y después te llegaba la gorra mientras o sea como comprar esas aliexpress y no sé qué que te llegan las cosas como después de dos meses sí, yo creo que ahora llegan más rápido las cosas de China que esas cosas del Tigre Toño sí oye también sabes que este bueno a mí me gustaba en la sección amarilla venían cupones y entre esos cupones venían para pizza para pizza y yo sí los usaba yo no yo nunca usé esos cupones no sí, yo sí hasta venían en hoja diferente en hoja como más como más barnizada como más bonita así para que los recortaran también tenías que recortarlas sí sí sí, estaba muy padre otra cosa es ahorita que las pizzas ya no está esta te entrega en 30 minutos ¿verdad? no antes era entrega en 30 minutos o gratis y después dijeron date por bien servido que te la llevamos sí, sí no ven por ella sí, no ven por ella sí, ahorita ya ya si quieres que vayamos ahí cuando podamos o pídela por Rappi o algo así sí también sabes que estaba así como padre ir al tianguis y comprar tu póster había un puesto bueno sí, es cierto específicamente que vendía eso los pósters puros pósters exacto yo compraba los de Facebook y la onda vaselina yo no compraba pósteres eso sí yo sí, yo sí compraba señor del puesto lo extraño lo extraña el señor del puesto se me hace que ahora es el que vende discos ya ni discos venden ya te venden la memoria USB ahora ya vende memoria USB sí ¿sabes qué otra cosa? había antes que extraño eso sí los extraño pues que la mayoría de juguetes y juguetes promocionales de los productos que se consumían como por ejemplo los yelocos ah, sí eran de la coca no eran de la coca no tenías que ir a canjearlos sí es cierto ¿saben qué son? sí saben que son los yelocos si no, ahorita les pongo una imagen por acá arriba para que vean qué son los yelocos o los recuerden si no es que no lo saben pero esos yelocos se los describo si ya ven la imagen son unos monitos así transparentes que eran figuras aparentaban ser unos aliens ¿no? sí, como unos aliens como aliens otros que había uno que brillaba sí, había de varios había muchas cosas que brillaban y yo me acuerdo que con mi primo los poníamos así y algún juego de algún modo los aventabas algo así y el yelocos que tú tirabas te lo quedabas ajá era como las canicas que tú le pegabas y que las canicas sacaras del círculo ya eran tuyas te aventabas el yeloco desde lejos y ya el yeloco que se cayera que ya no quedara parado ya era tuyo y es que había una de las veces que tú aventabas el yeloco pegaba pero mugre y el yeloco daba vueltas y quedaba parado otra vez entonces si cayó parado ya lo tenías que dejar ahí incluso nosotros jugábamos de que si el que tú aventabas quedaba parado ahí se quedaba entonces ya lo quitabas había muchas formas digo se los timentabas ya era creatividad de cada quien esa era la función de yeloco hacerte imaginar y la pepsi sacó algo similar pero se llamaban no eran como eso se llamaban pepsi cards con superhéroes de marvel eran tarjetitas pero eran como coleccionables también oye los pepsilindros pepsilindros esos son buenos que salían de los looney tunes ah si cambiaban de colores ajá había unos que los echabas agua fría y se cambiaban más morado luego verde rosa yo siempre les echaba milche con mis flops y mi cucharita de popote que había salido en la cajita de italos esto está bueno quien sabe ahorita porque ahorita ya no quieren que pongan nada de artículos promocionales ni monitos que tristeza todos los niños van a ser gordos pues si el niño que es gordo es gordo ya no salen a jugar señores y les dan una tablet se van a ser gordos denles una tablet para que nos escuchen denles una avalancha las avalanchas si todavía hay pero antes se ven más populares si ya no he visto así un niño que diga tengo una avalancha realmente dicen ah mira tengo mi smartphone pero yo si tuve una avalancha era verde y como me yo también tuve una avalancha esa avalancha era roja y después cuando estuve en la secundaria platicando precisamente con mis amigos de esto dijimos ah sé que armar un carrito pero nos quedamos en el intento porque nunca lo pudimos armar ah te acuerdo que hiciste un carrito te acuerdas había una película como se llamaba de una pandilla que no juntaban niñas y ellos hacían un carrito nosotros en mi calle si hicimos como una recreación de eso y mi avalancha era como el motor le montamos unas cajas y ya este después mi avalancha se rompió porque era de madera y también tenían a su perro que lo escalaba no no teníamos un perro pero ah si era el tiger si era mi perro bien presumida mi perro mi perro bueno enciera de mi papá que lo recogió de la calle pero el perro lo traíamos a todos lados especifica ahora que estaba diciendo eso de los promocionales te acuerdas que venían una cajita de sonrix y venían personajes como del rey león ah si también te acuerdas y yo no he extrañado tanto a los personajes sino a las abejitas ah si oh dulces abejitas para los que no las conocen también pues era un dulce que es como líquido más chiquito transparente como miel ajá muchos dulces dejaran de existir por ejemplo el picorrico el picorrico que era un huevito de tamarindo las abejitas el motita el chicle motita el bombiux de durazno bombiux osea tu te comiste una vez un pedazo de chicle pero no era bombiux y no era de durazno y no era de durazno era como de fresa por una puesta se comió un pedazo de chicle un chicle de metro y me enferme no se si vi que lees el bombiuxote así es que como la cabeza del mono se me enferme no pude de hacerle daño tuvimos que aplicar y me dolió la panza te acuerdas si me sentí bien mal ya ni con el remedio de la abuela de este aceite de ricino no se que carajos era ya no se me resbalaba ya estamos pensando seriamente estamos pensando seriamente en darla de baja ya se siente super feo si yo supongo que si porque solo te quejabas si también quien se le ocurre si sabes otra cosa que si estaba padre y ya no está digo este podría volver a existir a lo mejor con un personaje diferente el chabelo este chabelo si está como no va a estar chabelo osea esos programas del domingo están de padres ah programas el club de gaby como te atreves a decir que chabelo no está no osea si el señor todavía está pero deberían de volver a hacer eso nuevamente a chabelo dios no lo dio y dios no lo va a quitar porque es eterno el y la reina te dio una serie y te va a ver morir el secreto es llamarse isabel ay de veras el también chabelo y chabela isabelo isabelo no se llama isabelo pero obviamente javier no se llama javier pero le pasa a javier le dicen chabelo y a ella le dicen chabela ahí está el secreto mira los chabelos los chabelos no se mueren mira la chabelita vargas dios se la llevó bien te porocha como no chabelo oye también sabes que este extraño digo ya eso era como modas pero esos anillos grandotes cuadrados no se si llegaste a verlo si las llegue a ver ay yo tenía un verde transparente fabuloso pues si los llegue a ver eran así cuadradotes bien grandes grandotes no se que material era era como de plástico cristal pero era plástico así estaba muy padre sabes otra cosa que había ahorita que me acordé de los promocionales los carritos de bimbo ay si si yo tenía toda la colección tenía toda la colección desde el carrito que era antiguo hasta el trailer ya es que había un trailer que si y funcionaban como cualquier carrito o sea no era así que estuvieras que no giraran las llantitas y giraban y giraban si si es cierto mi papá los juntó y la coca también sacó unas coquitas así chiquititas de cristal que hasta su caja de plástico y su rejita tenían su cajita de plástico su rejita y una pero traían del mundial no recuerdo que sea del mundial pero si mi papá mi papá si es bien tilichero gente este y él si juntaba esas rejitas también sabes que juntaba mi papá y eso lo recuerdo mucho no sé por qué pero cuando yo estaba en el kinder estaba la combi de helados holanda antes te vendían el producto en una combi y yo salía del kinder y mi papá casualmente siempre me invitaba un raspatito comprábamos el raspatito nos subíamos a la combi y yo me comía mi raspatito y mi papá pedía una paleta creo que si era holanda porque el raspatito creo que hasta es de Nestlé pero era una combi y mi papá canjeaba unos pines que le ponía sus gorras de unas banderitas no sé si serían de un mundial pero mi papá tenía unos pines metálicos muy chidos que canjeaba en esa combi porque el helado te lo daba si te daban esos monitos esos pines y unos monitos que el monito se llamaba cobi estaba bien feo de plástico es que era como un perro un perro claro yo nunca le vi la forma pero ese fue la figura de un mundial de un mundial de unas olimpiadas de unos juegos olímpicos no sé de cuáles si alguien sabe ahí pónganme en los comentarios díganos ajá de qué fue pero según yo fueron de unos juegos olímpicos pero ese monito me gustaba mucho porque no sé si así fuera pero en el plastiquito ese de los juguetes era como planito entonces yo que lo veía así como de lado su nariz así y siempre estaba haciendo que fútbol que es grima que esas cosas así si tenía como varias este como le llaman pues todos los deportes que estaban en los juegos olímpicos pues a mí sí me gustaba y lo extraño hablando del promocional yo me acuerdo una promoción que sacó este mcdonald's y eran las cajitas de los pica piedras ah sí todos esos juguetes que regalaban estaban y estaban bien hechos o sea si porque los que regalaron ya últimamente ya están hechos con las patas se rompen luego o son de cartón parece que los dibujé yo así te chocan los ojos o son de cartón recuerdas que a veces fuimos y compramos la cajita feliz y nos dieron un muy grosso memorama de cartón así todo feo y luego Burger King también fuimos y te dieron un pedazo para colorear hasta el huevito Kinder bajó su calidad de juguetes tuvieron que economizar sí yo los extraño sí pues yo también y otra cosa extraña a ustedes amigos díganos coméntenos platique nos acerca lo que extrañan de lo que ustedes recuerdan que había de lo que les sí exacto todo lo que había antes que ustedes sepan que pues ya ahorita ya no hiciste o que se usaba mucho y a lo mejor sigue existiendo ya no se usa por ejemplo las plumas de gel yo me acuerdo que todas las chiquillas en la escuela traían nuestras plumas de gel que olía y a lo mejor ahorita las niñas ya no lo usan tanto ya no son tan tan creativas tan creativas o porque ya no vas en la secundaria y ya no las ves lo usaba desde la primaria pero sí yo siento que es más eso porque sí todavía existen sí todavía existen bueno bueno pues entonces ahí escríbanos que es lo que ustedes extrañan que es lo que el baúl de los recuerdos les ha gustado que les que hubiera que nuevamente se volviera a salir al mercado pues ahí escríbanos y que les gustaría que sus hijos sus sobrinos sobrinos ay nietos lo que sea el abuelito mira ah porque tal si está viendo un abuelito me va a decir ah me discriminas ah bueno sí no te puedes discriminar a nadie porque te va a hacer una marcha que les cuente cuando compraban su refresco lulú y su chocolate paquín ese chocolate sí todavía existe ese sí lo he visto yo lo compraba la señora que vivía al lado de mi casa vendía dulces y ese chocolate el paquín ajá era un chocolate en un sobrecito blanco en un sobrecito blanco con el paquín como rojo café y no sé qué color fuera pero lo abrías así y te lo estabas comiendo con el dedo cuando no había COVID si no terminaba bien cochino pero cuando no había COVID hay cosas que se extrañan pero bueno amigos hasta aquí el video del día yo espero que os haya divertido que les haya gustado que les haya sido entretenido y si fue así pues ya saben compártanlo denle like suscríbanse y pues aquí los esperamos aquí nos vemos en el siguiente episodio que va a ser muy pero muy pronto mientras tanto aquí nos despedimos adiós adiós adiós